En este vídeo desmontamos mi transfer. Lo primero que vamos a hacer va a ser desmontar el eje de delanteo de transmisión, que en mi caso es con homocinética. Una vez tengamos fuera las tuercas, encogeremos la homocinética con la ayuda de una parpalina o destornillador plano grande, para liberar los espárragos de la homocinética de la transfer. Lo siguiente que haremos será sacar los tornillos de fijación del cardan trasero. Ya os conté en vídeos anteriores que había tenido que recurrir al cardan en vez de homocinéticas, por vibraciones a ciertas velocidades. Recordad que el fabricante de estas homocinéticas no aconseja usarlas en vehículos elevados de suspensión. La colocación y la sustracción del eje trasero de transmisión resulta más fácil con cardan que con las homocinéticas, por los espárragos que lleva fijos. Sacaremos el cable del velocímetro y comenzaremos a soltar las tuercas de la homocinética que une el flector con la transfer. Utilizaremos un destornillador largo para bloquear el giro. Una vez sacadas todas las tuercas, procederemos a sacar las tuercas de fijación de la transfer, con la ayuda de un gato hidráulico para que nos sujete la transfer. Otro día os haré un vídeo explicando mi método para reparar los espárragos de la transfer. Yo llevo reparados los cuatro espárragos y una vez reparados no vuelves a romper ni un espárrago más. Una vez todo liberado con la ayuda de la parpalina o del destornillador plano, realizaremos palanca hasta lograr liberar los espárragos de la transfer. Llegados a este punto, ya podemos bajar la transfer. Si te gusta el contenido, ya sabes, te suscribes y activas la campanilla.